En el centro de las becas, por supuesto, tenemos videojuegos, tenemos realidad virtual y una de las cosas más interesantes que hemos visto en esta feria es esto que tengo aquí atrás que es el Virtuix Omni ¿Pero qué es exactamente Omni? Pues Omni es esta plataforma que veis en la que está ahora mismo andando un muchacho que tiene un arma y todo o sea que es bastante peligroso y es la primera plataforma inmersiva First Person Shooter Vamos, que de lo que se trata es que esta plataforma es compatible con juegos de PC y también con juegos Bluetooth que podamos tener en nuestro smartphone Para poder jugar a esos juegos lo que tenemos son dos elementos Por un lado las gafas Oculus Rift de realidad virtual que ya conocimos y de las que os hemos hablado un montón de veces y por otro lado la plataforma Virtuix Omni que es la plataforma en la que ahora mismo este chico pues está corriendo La plataforma lo que hace es transformar tus movimientos en el juego de realidad virtual Por si os preguntabais qué es lo que está viendo estas dos pantallas nos lo muestran Obviamente él lo ve directamente inmersivo es decir que nosotros lo que veríamos serían dos pantallas pero obviamente lo que él está viendo está en tres dimensiones y además puede acceder a todo el espacio es decir puede mirar al techo, mirar al suelo, derecha, izquierda y el arma que tiene por cierto es un arma de la Xbox 360 vamos, común, normal y corriente Para poder ver nuestros movimientos lo que necesitaríamos serían unas zapatillas como esta en estas zapatillas se colocaría un módulo que tendría un acelerómetro para poder saber cuáles son todos nuestros movimientos y poder trasladarlos directamente al juego pero es que además en la parte de abajo y aunque esto no tiene nada tecnológicamente hablando lo que tiene es una especie de pastillas que permiten el deslizamiento del pie por toda la superficie De esta manera tú puedes correr, puedes andar, puedes saltar sin moverte del metro cuadrado que ocupa la plataforma Luego además tenemos este arnés que tiene esta superficie que es la que te permite también deslizarte en la parte superior de la plataforma que puedas correr y que por supuesto te permita mantener el equilibrio sin matarte por el camino porque claro estaría muy feo El anillo sobre el que se desliza este arnés es absolutamente graduable y se adapta a la altura de cualquier tipo de jugador y como os comentaba antes se puede jugar a juegos de dispositivos móviles conectándote a la plataforma mediante bluetooth o también con conexión mediante cable si queremos jugar algún tipo de juego que tengamos en el PC Este dispositivo de movimiento inmersivo en 360 grados se financió mediante Kickstarter De hecho en 3,5 horas consiguieron los 150 mil dólares que necesitaban llegando al 1,1 millones de dólares para poder ofrecernos esta plataforma que mola todo Está disponible ya, cuesta 499 dólares aunque prometen que el 1 de febrero de 2015 ese precio va a subir Así que si os interesa este Virtuix Omni no dejáis de buscarlo ya Que voy a ver si me echo una partidita y gano a este buen mozo Nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete!